En 1982, E.T. se convirtió en un fenómeno mundial. El público estaba fascinado con la historia de un niño y su conexión con un extraterrestre, y un mes después de su estreno, Steven Spielberg y la guionista Melissa Matinson idearon una continuación. Pero esta secuela no sería una aventura tierna y conmovedora como la primera, sino que tendría una trama mucho más oscura, titulada E.T. Nocturnal Fields, o Miedos Nocturnos por su traducción. La historia planteaba que un grupo de extraterrestres hostiles llegaría a la Tierra, y esto no sería nada como la adorable E.T. que conocimos. Estos alienígenas, de una especie hostil llamada los albiones, secuestrarían a Elliot y a sus amigos, llevándolos a una situación de mucho peligro. Lo sorprendente es que estos alienígenas estaban conectados de alguna manera con E.T. y solo él podría salvarlos. El tono iba a ser mucho más tenso y terrorífico, con una narrativa de rescate y escenas dramáticas. Spielberg y Matinson desarrollaron un borrador de 10 páginas con este argumento, y parte de lo interesante de esta historia es que originalmente E.T. era una historia de terror titulada Night Skies, sobre un alienígena que aterroriza a una familia. Spielberg finalmente no realizó este proyecto, pero dos películas surgieron de esta trama. E.T., la historia de un niño que se hace amigo de un alienígena, y Poltergeist, la historia de una entidad que aterroriza a una familia. A continuación, te presento la historia propuesta realizada por Spielberg y Matinson. En una noche inquietante, el cielo estrellado y una suave brisa crean una atmósfera de misterio. Algo extraño y casi imperceptible ha llegado al bosque, una nave nodriza desciende en un claro entre los árboles. Su puerta se abre lentamente, formando una rampa iluminada, y de la nave emerge una figura inesperada, una criatura que, con movimientos familiares, parece un pato. Elliot, Michael, Hertie y sus amigos se enfrentan un verano distinto, marcado por la ausencia de su amigo extraterrestre, E.T. Para ellos, esta estación no trae alegría, sino una profunda soledad, pues los días estivales solo intensifican los recuerdos y las emociones que dejaron atrás. Aunque siguen unidos y con un vínculo especial desde la llegada de E.T., los recuerdos permanecen vívidos. A pesar del paso del tiempo y los deseos de su madre, Mary, por verlos olvidar, E.T. sigue tan presente y querido como siempre. Una nave espacial aterriza en un claro rodeado de enormes secuoyas, mostrando signos de vida en su interior. A bordo, una tripulación de extraterrestres malvados, liderada por Corel, ha respondido a una señal de socorro enviada por un extraterrestre varado llamado Shrek. Estos alienígenas, albinos y carnívoros, pertenecen a una facción de la misma civilización de E.T., pero han estado en guerra con ellos durante décadas. Corel ordena a su tripulación dispersarse en busca de alimento, emitiendo un zumbido paralizante que afecta a la fauna del bosque. Tras su expedición, Corel los llama de regreso, y todos desfilan ordenadamente hacia la nave, la cual alberga plantas y animales capturados en sus viajes anteriores. Elliot continúa revisando el comunicador que E.T. dejó atrás, el cual ha estado enviando señales al espacio desde su partida. La familia ha pasado por cambios, el padre de Elliot regresó, solicitó el divorcio y volvió a Nuevo México, mientras que Mary comenzó a salir con el Dr. Kiss, quien comparte con ellos su historia del encuentro con E.T. Kiss admite que la experiencia con el extraterrestre fue tan impactante que lo llevó a redirigir su vida hacia la medicina y la ciencia. Sin embargo, Elliot siente que el comunicador está reaccionando extrañamente, y sospecha que podría estar recibiendo un mensaje del espacio, reavivando la esperanza de un contacto con su amigo E.T. En su habitación, Elliot observa una Polaroid con Michael, E.T. y él en Halloween, y también contempla los planetas de arcilla que creó y un geranio muerto, lo que le provoca tristeza. De repente, salta de alegría al creer que E.T. podría estar regresando. Corre a buscar a Michael y Hertie y les hace prometer guardar el secreto. Luego, llama a sus amigos de calabozos y dragones, Esteve, Tyler y Greg, y les pide que vayan al claro del bosque en bicicleta, emocionado por la posibilidad de reunirse con su amigo extraterrestre. Se reportan misteriosas mutilaciones de ganado en la zona, y al llegar al claro del bosque, Elliot y sus amigos sienten una creciente sensación de peligro. Al anochecer, notan la imponente nave espacial y ven a Corel, el líder alienígena, observándolos desde una ventana. Telepáticamente, Corel les pregunta por Zeke, el alienígena fugitivo, y ellos le responden sinceramente que se ha ido a casa. Sin embargo, Corel sospecha que mienten. Los niños, aturdidos, se encuentran rodeados por las criaturas alienígenas armadas con dagas. Cuando Elliot intenta un acercamiento amistoso, apenas logra evitar una mordida de una de las criaturas. Ante la agresividad de los alienígenas, Corel ordena que los niños suban a la nave, y ellos, sin más opciones, los siguen a regañadientes. Elliot y sus amigos pasan horas bajo interrogación en la nave alienígena, donde sus respuestas sinceras son desestimadas y sus cuerpos examinados. Hertie, asustada y llorando, pide ayuda a Mary y a E.T., mientras los demás intentan resistir. En casa, Mary y el Dr. Kish regresan de una cita y se alarman al ver la casa vacía, decidiendo investigar. Son más de las 11 de la noche. Mientras los extraterrestres intensifican su interrogatorio, descubren que Elliot tuvo contacto directo con Shrek, y el dolor de los cuestionamientos lo deja gritando por ayuda hasta desmayarse. Su grito de auxilio parece resonar en el cosmos. Mientras tanto, Mary y Kish escuchan un ruido extraño que los guía hasta el techo de la casa. Allí, el Dr. Kish observa cómo el comunicador de E.T. vibra y se mueve frenéticamente, mostrando en su teclado un mensaje repetido, E.T. ayuda a Elliot pronto. Kish y Mary, tras leer el mensaje de auxilio en el techo, se abrazan y regresan a la habitación de Elliot, donde Mary nota que el geranio ha comenzado a florecer, una señal clara de la presencia de E.T. Conscientes de la situación, se dirigen al claro del bosque. Mientras tanto, Elliot, agotado por el interrogatorio, es puesto en una jaula junto a Michael y Hertie. De repente, un zumbido resuena fuera de la nave, dejando paralizados a los alienígenas malvados. La escotilla se abre y aparece E.T., con su dedo brillante y su corazón palpitante, liberando a Elliot y a los demás de las jaulas. Elliot y E.T. se abrazan, emocionados por el reencuentro. Elliot, Michael, Hertie y sus amigos escapan de la nave, esperando a que E.T. termine de reprogramar los controles de navegación de los alienígenas antes de reunirse con ellos en el claro, donde se despiden nuevamente de su fiel amigo. Mary y Kiss llegan al claro y se reencuentran con E.T., compartiendo una emotiva despedida. La nave nodriza de E.T. desciende para reemplazar a la nave malvada, que ya ha partido hacia un rincón lejano de la galaxia. Con esperanza en los ojos, todos observan la partida de su querido extraterrestre, recordando que, a veces, los sueños realmente pueden hacerse realidad. Si la idea de que la historia sale de terror, que E.T. solo aparezca al final y que descubramos que su nombre verdadero es Shrek, te parecen malas, es porque Spielberg tenía esa intención. Spielberg estaba obligado contractualmente a desarrollar una posible secuela, pero Spielberg se dio cuenta de que hacer esta película podría arruinar la pureza de la original, así que entregó una propuesta mala sabiendo que los ejecutivos rechazarían la idea. La primera película cerraba la historia perfectamente y una secuela oscura arruinaría el espíritu de E.T. Así que, aunque el concepto existió, Spielberg optó por dejar el legado de E.T. intacto, y ha declarado que nunca será una secuela de este personaje. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les hubiera gustado ver esta versión más oscura de E.T.? ¿O creen que Spielberg tomó la decisión correcta al no hacerla? Dejen sus comentarios y sus historias abajo y no olviden suscribirse para más contenido sobre proyectos cancelados. Sin nada más que decir, me despido, soy Neto de Historias de Películas y nos vemos en el próximo video. Bye.